Me llamo María Jesús Llebra y en esta lección voy a hablar de los prebióticos. Los prebióticos son ingredientes que producen una estimulación selectiva del crecimiento de uno de un limitado número de especies de microorganismos en la microbiota intestinal confiriendo beneficios para la salud del hospedador. Para que un ingrediente pueda considerarse prebiótico no debe ser hidrolizado en el tracto gastrointestinal superior, debe ser fermentado selectivamente por bacterias beneficiosas de la microbiota intestinal y debe ser capaz de inducir efectos fisiológicos beneficiosos para la salud. Aunque se están utilizando muchos carbohidratos como prebióticos, sin embargo no existen evidencias científicas en humanos para todos ellos, sí que existen para la inulina, los fructóligos acáridos, los galactóligos acáridos, la lactulosa y también para los oligosacáridos de la leche humana. Actualmente existe un gran interés en la búsqueda de nuevos oligosacáridos prebióticos con propiedades funcionales mejoradas y para su utilización en alimentos se necesita conocer la procedencia, la pureza y también la estructura, ya que la composición de monosacáridos, el tipo de enlace glicosídico y el peso molecular ejercen una gran influencia en las propiedades funcionales de estos oligosacáridos prebióticos. En cuanto a los efectos que producen para la salud, efectos beneficiosos, existen muchos estudios que han demostrado que estimulan el crecimiento de bacterias fermentativas como los lactobacilos y las bifidobacterias. Este metabolismo fermentativo produce lactato y ácidos grasos de cadena corta que disminuyen el pH y pueden controlar así el crecimiento de bacterias patógenas. Destaca también un efecto descrito para los oligosacáridos prebióticos que es el aumento de la absorción de determinados minerales como son el calcio, el magnesio, el zinc y el hierro. En cuanto a los procesos de producción, algunos prebióticos se encuentran de forma natural en los alimentos y estos se pueden extraer de forma directa mediante solubilización en agua, también por tratamientos químicos o por tratamientos enzimáticos. Otra estrategia que se utiliza para la producción de prebióticos es la síntesis enzimática mediante reacciones de transglicosilación. En este caso, para que haya una síntesis eficiente o el rendimiento que se produce en la síntesis va a depender tanto del origen de la enzima que se utiliza en la reacción como de las condiciones de la reacción. Así, por ejemplo, en el caso de los galactóligosacáridos, se sintetizan a partir de lactosa y se han utilizado enzimas beta-galactosidasas aisladas de muchos microorganismos y el rendimiento que se produce es muy variable. Va desde un 5 hasta más de un 50%. En cuanto a la evaluación del efecto prebiótico, se realizan en primer lugar estudios in vitro que permiten seleccionar los sustratos potencialmente prebióticos. Estos luego se tienen que validar con modelos animales en vivo y, por último, se debe desarrollar una intervención en humanos. Para evaluar la resistencia de los prebióticos a la digestión, se han desarrollado modelos in vitro que permiten simular las condiciones de acidez y las altas concentraciones de enzimas gástricas y pancreáticas. Los modelos de fermentación in vitro pueden ser simples como son cultivos puros de cepas bacterianas, generalmente pertenecientes a los géneros lactobacillus y bifidubacterium y actualmente también se utilizan el análisis de la variación de la microbiota utilizando homogeneizados de microbiota fecal de individuos donantes sanos. La utilización de modelos animales es muy útil porque permite evaluar la resistencia de los prebióticos a las condiciones gástricas, permite analizar la dinámica de la microbiota intestinal y también determinar los mecanismos de acción de los prebióticos. Por último, se debe de hacer un estudio de intervención en humanos. Aquí hay que considerar el tamaño de la muestra para que los resultados sean estadísticamente significativos. Se deben de proponer los parámetros fisiológicos a valorar según el efecto que se espere y el diseño experimental debe ser doble ciego, aleatorizado y controlado con placebo. Para estudiar la dinámica en los metabolitos que se produce de la actividad de la microbiota intestinal se han utilizado técnicas que son técnicas simples hasta las nuevas ómicas. Así se utilizan técnicas de microbiología clásica como son los medios selectivos para recuentos de bacterias, técnicas moleculares que generalmente se utiliza la secuenciación del gen que codifica para el RNA ribosomal 16S, métodos de cuantificación como la PCR cuantitativa y la técnica FISH y por último técnicas ómicas como la secuenciación masiva y la metabolómica que permite conocer los metabolitos derivados de la actividad microbiana. Hasta aquí la lección de los prebióticos. Muchas gracias por vuestra atención.